La palabra a la diputada Beatriz Ávila. Gracias, señor Presidente. Yo quiero volver a recordar, señor Presidente, lo central de este debate que hoy nos convoca y que no tenemos que perder de vista. Básicamente radica en tratar de lograr a quienes hoy perciben jubilaciones y quienes cobrarán en el futuro sumas importantes con este concepto, acompañen el esfuerzo que el pueblo argentino en su conjunto viene realizando desde hace mucho tiempo para superar la grave crisis económica y social que está asumido el país. Y esto requiere que todos volquemos nuestras mayores responsabilidades, esfuerzos y compromisos. Sin lugar a dudas, hay un gran reclamo de la ciudadanía y del conjunto de la sociedad que busca el equilibrio y la equidad en el sistema previsional. Una búsqueda que no es nueva, ya que desde 1992 se viene dando inicio y sanciones a leyes que fueron eliminando paulatinamente muchas jubilaciones de privilegio en este país, pero que sin embargo, a pesar de estas medidas justicieras, no fueron suficientes a lo largo de estos años. Quiero recordar, señor Presidente, que la mesa del diálogo argentino que fue constituida en el 2001 por el ex presidente Eduardo Dualde que había convocado a las principales fuerzas políticas, empresarias, trabajadores, sociales, religiosas, ya se había expedido sobre este tema y había recomendado la abolición de las jubilaciones de privilegios, esas que causan desigualdades frente al resto de la sociedad. Fue así que en el 2002 se eliminaron los regímenes especiales de funcionarios y de los legisladores nacionales. Por eso, señor Presidente, vemos que a lo largo de todas estas décadas esto ha sido siempre un pedido recurrente en los distintos gobiernos. Y debemos recordar que nuestra Constitución Nacional se basa sobre el principio de la igualdad. Por eso yo considero, señor Presidente, que constituye un privilegio cualquier régimen jubilatorio que permita que alguien acceda a los beneficios de la jubilación anticipadamente como ocurre con el resto de los ciudadanos, constituye una cuestión de privilegio cuando hay una ley que se posibilita que se jubile con menor cantidad de años al resto de los ciudadanos, constituye un privilegio cuando en el cómputo de los aportes se contabiliza un periodo especial en las últimas remuneraciones. Por eso, señor Presidente, yo creo que el principal desigualador social en materia salarial es el mismo Estado. Por eso, con esta ley estamos tratando de revertir poco a poco estas situaciones de privilegios que se vendían dando. ¿Cómo es posible que haya muchos miembros del Poder Judicial que cobran un promedio de 600.000 pesos mensuales cuando el promedio del jubilado está entre 15.000 y 25.000? Estas desigualdades se tienen que terminar en el contexto económico que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que muchos magistrados no paguen impuestos a la ganancia cuando hay muchos que sí lo hacen? Obviamente, estamos ante un régimen de privilegio. Hoy la ciudadanía nos está pidiendo gestos a toda la clase política, señor Presidente, sin distinciones de banderías políticas. Le hemos pedido que hagan el gran esfuerzo a las clases bajas, a las clases medias, a distintos sectores. Y este esfuerzo tiene que ir acompañado por los órganos de los gobiernos nacionales. Señor Presidente, ya para ir terminando, yo creo que hoy vamos a dar un gran avance en la eliminación de estas leyes de privilegio. Pero también es cierto que hay que seguir revisando en su conjunto el sistema integrado previsional argentino, que seguramente serán en los próximos meses. Por eso, señor Presidente, y para terminar, quiero ser mías las palabras de un ex senador nacional que decía, no estoy de acuerdo con régimen diferenciales, con claros privilegios, en situación de emergencia como vive el país. Tenemos que ser conscientes de la situación que estamos pasando y estar a la hartura de circunstancias. Esto lo dijo el ex senador Humberto Schiavone, titular del PRO. Por eso, señor Presidente, nosotros vamos a acompañar con la mirada que hizo el Presidente de nuestro interbloque. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.